Ya la tenemos Mike, ya casi tenemos la guita necesaria como para salir de Liberty Mierda City, estoy podrido de hacer mandados, tenemos que hacer nuestro camino y vivir la vida Conta conmigo Vinny, vos me sacaste de la calle y mantuviste a flote Sabía que me apoyarías, no le debemos nada a nadie, y la yuta no nos sigue, es el momento perfecto para empezar de cero Che Mike, maneja a vos, tengo que despejarme para la reunión con la mafia Vinny, no me dijiste que ya no estabas con ellos, aprovechemos la guita que tenemos y vamonos a la mierda de acá Che, confías en mi, mira, tengo la información que quiere esta gente, haceme la gauchada y seguro vamos a ganar un montón para luego irnos a la mierda en un pedo Let's go for a joy ride Stop the violence, from the police in what my dad used to say, but now he's deceased He got caught in a jam, threw in the gap, when the cops threw up and said he killed another man Cheap knowledge was my main game, to figure out the law, to figure out the frame Mejor fíjate que no estén vigilando nuestro refugio, no lo digo de garca, pero con esta gente no se sabe nunca Volvé acá y pásame a buscar cuando creas que todo está bien Don't fuck with me La concha de tu madre pegazo de anormal, conducir bien Claro, primero avísame cuando vas a doblar así pelotudo Bueno, Vinny dijo que todavía tiene cosas que resolver con la mafia Vaya a saber que, aunque yo si fuera él, me importaría un jorraga todo Y me iría a la verga de Liberty City, ya estoy podrido de esta ciudad de mierda Va, mejor no le doy importancia a lo que vaya de hacer con la mafia Y mejor hago lo que me dice, ya estoy cerca del escondite, así que voy a fijarme si no hay alguien que mete la nariz en donde no debe La concha de tu madre borracho de mierda Bueno, todo parece estar bien por acá adelante, mejor veo adentro a ver que tal Mike, volvé al restaurante, necesito que ubiques a alguien Que buena siesta me acabo de tomar XD, bueno, si Vinny dice que tengo que ubicar a alguien lo haré Solo espero que sea lo último que vayamos a hacer en esta ciudad de mierda Como se nota que estoy recién despierto, me estoy chocando con todo, así que mejor no conduciré mientras estoy dormido Así que wey, vamos al restaurante Casi me chocas pedazos de pelo tuyo Lo único que voy a extrañar de esta ciudad, es la amabilidad de la gente de mierda Mira, un viejo con Parkinson conduciendo En cualquier momento te chocó el auto pedazo de anormal, no me presiones Ja 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 ja, que auto tan feo Pero si tenés el mismo auto que yo pedazo de estúpido Mejor sintonizo la radio y me dejó de insultar a la tan amable gente de esta ciudad de porquería En otras noticias, en una dimensión alterna, un grupo de 4 hombres con rifles de asalto Atentaron contra la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner La cual resultó herida de gravedad, y los 4 hombres fueron detenidos y nismaneados Que radio tan pelotuda, me sirven las noticias de esta dimensión Aparte que tenía que ver CFK con este universo Escuchame, la gente de arriba quiere que alguien nismanee a un transa llamado Federico Estuvo papoteándose en vez de vender el producto Mal negocio, mándalo a cantar tamochelo con el Nova y la mafia nos va a dar una mano De una vini, vos mandás, debería llevar un cierro Así, acá tenés un poco de guita para una pistola Anda a lo del winche y decile que vas de parte mía Con tus papeles creo que no te la van a dar ni drogados Entonces tengo que ir a lo del winche por un cierro Así puedo boletear a ese tal Federico que se está metiendo la cocucha por el hoyo Solo espero que esto sea lo último que vayamos a hacer por la mafia Mientras sintonizaré la radio Noticias de último momento Un tipo demasiado parecido al gobernador de Liberty City Ha sido captado en cámaras metiéndose cocucha por el hoyo Investigan a la mafia por este hecho Obviamente el tipo captado en fraganti por las cámaras No tiene nada que ver a nuestro gobernador Solo estamos dando la noticia Conduce bien, mamerto Jaja, le voltee el auto XD Y nuestra oyente, Rosa Melano Nos está pidiendo metete el trap en el auto Que lo canta la banda punk casero Si si si, todo muy bonito Pero ya llegué a lo del winche Espero que tenga una linda ama Bueno, no importa La pistola es para maricones Con este bate de béisbol es suficiente Para mandarlo a pedirle un autógrafo a Maradona Aparte, creo que así mandaba a dormir la mafia a los buchones Así lo hace un macho alfa lomo de plata que se respeta XD Nuestro oyente Jorge Nitales ¿Está pidiendo mi bebito Fiu Fiu? Nooo, esa canción nooo Pero la versión de Exodus Ah bueno, a ver que tal Mucho mucho más tarde Eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu Caramelo de chocolate Mápame así Como pierna de mi trino Enróllame así Con azúcar y polvo Endúlzame Y es que tú eres mi rey Eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu Hay que admitirlo Está buena XD Pero ya está de música relajante Prepara el ano Fede Federa Eeeh Freddy Prepara el asterisco Porque te voy a dejar la cara tan pero tan deforme Que va a quedar tan pero tan fea Que te van a cazar por deporte Creo que allá lo estoy viendo Es hora de hacer mi sexy aparición Ya está de meterme la cocucha en el orto Ahora veré si puedo vender un poquito Eameo Voy a trabajar un poco en esta esquina ¿Te parece? No me parece Este es mi territorio Así que salí de acá O tu mujer te va a agorrear conmigo Vos lo pediste Un duelo a muerte con cuchillos Pero si estamos usando bates Pedazo de estúpido De meterte tanta cocucha por el orto Te dejó la voz así Bien ahí Mike Esto nos va a servir para negociar Misión superada Ganaste mil pesos argentinos Que hoy en día no valen una pija Si les gustó este video No olviden dejar su sensual y suculentoso like ¿Quieres opinar acerca del video? Pues dilo en los comentarios Te gusta lo que hago y no querés perderte de nada Suscríbanse Hago videos de vez en cuando Sígueme en mi página de Facebook e Instagram Los links están abajo Tampoco se olviden de apoyar a mis amigos Bueno Eso es todo Yo me despido Hasta luego Amiguito